Bueno, en este instante nosotros nos encontramos en el CNE Cotopaxi, se va a proceder a recibir en este caso el material electoral por parte de la delegación de Cotopaxi. Vamos a dialogar rápidamente con Ingeniero Fernando Alvarado. Bueno, Ingeniero, que nos comente el proceso como se tenía previsto, se está dando lugar, se está dando paso, en este caso recibiendo el material electoral. Bueno, dentro de la planificación de verificar, pues en efecto está sucediendo aquello, hemos recibido ya el camión, ahorita se va a proceder a cortar los sellos de seguridad que han llegado intactos desde la integradora, desde el CEMEXPO, y por supuesto después empezaremos a descargar el material y a revisar junto con un sistema que ustedes ven informático y una revisión manual. Esto está dentro de la planificación del plan operativo de elecciones, que nos permite dar la certeza y la garantía de que la cadena de custodia se mantiene, como ustedes ven el dispositivo militar se encuentra presente, el dispositivo de la Policía Nacional de igual forma, es decir, cumplimos con todo lo planificado. ¿Y aquí cómo se tiene previsto en cambio los siguientes pasos o procesos? Bueno, va a ser almacenado en la bodega que ustedes tienen a mis espaldas, una vez que esté ahí se permanecerá hasta el día primero, en donde a las 5 de la mañana empezará el despliegue a cada recinto también con la presencia de los señores militares y de la Policía Nacional, y preveemos de que a las 17 horas, 18 horas del día sábado, ya estén en cada uno de los recintos el material electoral. ¿Cuáles son los recintos más distantes, diríamos, para este proceso? Bueno, tenemos un recinto que es Salinas de Montenuevo, que queda aproximadamente a dos horas y media de La Maná, pertenece a Sitchos, pero el ingreso es por La Maná, y eso significa que tendremos aproximadamente un recinto a 5 horas, 5 horas 30 de camino desde aquí, desde el CPR. ¿Qué es lo que se ha dicho con relación al tema de Chuchilán, con ese tema del problema de la vía? Bueno, la mesa de seguridad se activó, están trabajando tanto el METOP, cuanto el gobierno cantonal y el gobierno provincial, sin embargo, sí debemos decir que al ser un problema tan serio el de la vía, el 75% de la mesa se ha perdido, estamos tratando de cuidar lo que queda de la vía para que pueda permitir el tránsito de personas, más no de vehículos. En nuestro caso no va a haber problema de llegar con el material electoral, el reporte que tenemos de Fuerzas Armadas es que no va a haber inconvenientes, pero más bien lo que pedimos a la ciudadanía es que prevea esto y salga con tiempo para que pueda llegar al recinto electoral y sufragar. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, soy yo el agradecido, muy gentil. Estamos con nosotros la ingeniera Fernanda Alvarado, director provincial del CNE aquí en Cotopax, y como ustedes pueden apreciar, en este instante justamente se ha abierto el container que viene trayendo el material electoral y ya nos daba la explicación correspondiente cómo va a ser el proceso de aquí en más con cada uno de los paquetes electorales que están destinados para nuestra provincia y obviamente todo lo que significará hasta que se concluya este proceso que será obviamente luego del día domingo que serán las elecciones, posterior a ello pues obviamente el contenido y todo lo demás. Y ahí vemos en pantalla cómo se está desarrollando el proceso con personal de la Fuerza Aérea que aquí en este instante están justamente en ello. Vamos a tratar de ver si acá podemos nosotros verificar la forma como le están registrando la forma de registrar justamente mediante el sistema de cómputo con lo que significa el poder recibir, verificar a través del sistema de barras, el código de barras y de allí pasará obviamente la bodega que está ya destinada en el costado izquierdo de nuestra pantalla. Este es diríamos el proceso cómo se desarrolla el container, el costado derecho que vemos pues obviamente con todo el material electoral que se viene enviando desde la capital de Ecuador en Semexpo en el norte de la ciudad de Quito ha sido enviado este material, aquí están receptándolo con el código de barras, ingresa al sistema y pasa a la bodega donde va a estar allí hasta que los miembros de la fuerza pública y militares pues obviamente hagan la distribución como se escuchaba ser este próximo día sábado desde las primeras horas de la mañana para que estén listos en los recintos electorales para el próximo domingo 2 de abril. Aquí estamos observando justamente este tema. Les agradecemos como siempre y mayores detalles se recuerden lo podrán tener a través de www.aldiaonline.com Muchas gracias, buenos días.